Una de las cosas positivas que tiene que te inviten a dar una charla, a pesar de que ha habido bastantes candidatos a estar sentados aquí, es que te permite pararte un poco y reflexionar, y decir, bueno, pues reflexionar un poco y ver dónde estamos, hacia dónde vamos, y bueno, y mi intervención va un poco por ahí, ¿no? Hacia un poco compartir algunas reflexiones, que algunas hasta a mí me generan algunas dudas. Entonces, después de oírle a Pepe y de compartir hoy el día con él, me pregunto si la mili realmente se abolió ese 31 de diciembre de 2001, o si abolió el día que Pepe decidió decir no al servicio militar. Y bueno, no sólo porque Pepe dijo no, sino por lo que eso representaba antes y después, ¿no? Como sabéis, en 1846 o 47, Turó, cuando estaba ahí en la cárcel y escribió aquel maravilloso ensayo, ¿no?, sobre la solidaridad civil, escribía algo que a mí, pues, muchas veces me ha hecho reflexionar, ¿no?, que era aquello que decía, si un hombre honesto en este estado dijera no a la esclavitud, no sé exactamente el texto, ¿no?, pero dijera que no a la esclavitud se retractara y por eso fuera encarcelado, ese sería el fin de la esclavitud en América, ¿no? Y continuaba diciendo que no era tan importante lo pequeño que fuera el principio, sino que cuando las cosas se hacían bien, las cosas duraban para siempre, ¿no? Y uno dice, joder, pues efectivamente, la mili se abolió el día que Pepe decidió no ir, ¿no? Y claro, yo digo, joder, y si aplicamos esto a la insumisión y a la abolición de los ejércitos, a ver si resulta que los ejércitos ya están abolidos, si no nos hemos dado cuenta, ¿no? Claro, porque si llevamos esto a nuestra realidad, a nuestro trabajo antimilitarista, pues uno puede decir, pues igual sí, y puede sonar un ingenuo, ¿no? Pero yo sí creo que la gente del futuro va a mirar los ejércitos de ahora como una aberración, ¿no? De la misma manera que hoy nosotras miramos a esa esclavitud que se abolió después de que Turo dijo eso como una aberración, aunque obviamente queda mucha gente esclavizada en nuestro planeta, ¿no? Pero sí que tengo un poquito esa esperanza, ¿no? Y creo que el movimiento antimilitarista pues tiene una gran responsabilidad de mantener llama esa viva, o sea, esa llama viva que se encendió, pues con lo que ha contado Pepe, con lo que ha contado Carlos, ¿no? Para que cuando llegue el momento poder hacer un gran incendio que acabe realmente con los ejércitos, ¿no? A veces tengo la sensación que hablamos del fin de los ejércitos, del fin del gasto militar, y en el fondo no acabamos de creérnoslo, ¿no? Entonces, bueno. Y en esta historia creo que la insumisión ha sido una perla que hemos tenido ahí, ¿no? Igual no está bien que lo diga yo, que delito en el MOC. Pero sí creo, bueno, no creo, es que creo que es algo palpable históricamente, sociológicamente, que es la campaña de desobediencia civil más importante que ha habido en el mundo en las últimas décadas. Lo que ocurre es que a veces esto es más verdad fuera de nuestras fronteras que en casa, ¿no? Yo recuerdo en el 98 fui con Andreas, que está por allí, a POREC, yo acababa casi de integrarme en el MOC, y fuimos allí a un congreso internacional, había un montón de colectivos antimilitaristas, pacifistas y demás, ¿no? Y empezábamos siempre haciendo una ronda donde decíamos el nombre y el colectivo al que pertenecíamos. Y allí había que decir aquello de movimiento de objeción de conciencia en inglés, que era, bueno, realmente complicado. Y cuando me llegó a mí, que estaba tremendamente nervioso, pues me trabé. Y de repente vi que la gente me miraba como las vacas al tren, casi con reproche. Yo estaba intentando decir Conscience Objection Movement y era incapaz de pronunciar aquello, y la gente me dijo, MOC, MOC. Y diciendo, pero ¿para qué te complicas la vida? Y allí todo el mundo sabía lo que era el MOC y todo el mundo sabía lo que era la insumisión, ¿no? Y yo decía, joder, yo iba allí casi como a explicar de dónde venía. Bueno, en 1995 en el MOC ya hablábamos de abolición del ejército. Habíamos estado durante mucho tiempo muy centrados en la mili, pero antes ya de que el PP anunciara el fin de la mili, la profesionalización del ejército, ya empezamos a hablar de eso. Y no es que, bueno, no creo que sea un momento de ponernos medallas, ¿no? Pero yo creo que somos herederas de un montón de luchas antimilitaristas y pacifistas que han sufrido una represión mucho más brutal que la que hemos sufrido nosotras y nosotros. Y quizá el mérito mayor que hemos tenido es que hemos sabido aprovechar muy bien una oportunidad histórica. Y eso, y eso, y cómo se hizo, pues eso tiene una fuerza que no se va a disipar. Es lo que yo creo. Es algo que no se va a disipar, ¿no? Claro, esto de hablar, ¿no? Ya en el 95 de la abolición de los ejércitos, como muy bien sabéis, nos ha valido muchas veces el calificativo de soñadoras y de utópicas, ¿no? Y estamos encantadas con que nos califiquen sobre todo de utópicas, ¿no? Porque entendemos la utopía, como decía Galeano, como algo que sirve para caminar, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, solemos responder cuando nos hablan un poquito de esto en las entrevistas de radio y demás, ¿no? Que la verdadera, bueno, no solo utopía, sino quimera es tratar de construir un mundo, un mundo en paz con todo el gasto militar que destinan día a día, ¿no? Y que lo nuestro, ¿no? Es la quimera, la quimera es lo que ellos hacen día a día, ¿no? En este contexto es cuando surge la insumisión en los cuarteles. Yo como fui insumiso en los cuarteles, pues vengo a hablar de mi libro, ¿no? Y es interesante algunas cosas que hemos vivido allí y que el pararte te ayuda a reflexionar, ¿no? Esto venía justo después de la aprobación de lo que entonces llamábamos el nuevo código penal, que ahora ya tenemos otro, en ciernes, pero entonces hablábamos del nuevo código penal y que la principal característica que nos tocaba es que las penas de cárcel se abolían para los delitos de insumisión tanto al servicio militar obligatorio como a la prestación social sustitutaria, ¿no? Era otro paso más del Estado al que había que dar respuesta como se habían dado a muchos otros, ¿no? Esto conllevaba, por otro lado, la famosa muerte civil, ¿no? La inhabilitación, no podías tener becas, no podías tener ayudas, no podías tener trabajar en la administración pública, etcétera. Incluso se planteó el quitarnos el carnet de conducir, menos mal que parece que allí entraron en razón y nos dejaban conducir. Y bueno, y ante eso, pues se dio un paso más adelante y se planteó la insumisión en los cuarteles, que como sabéis consistía en ir al cuartel, adquirir la condición de militar y luego ir. Eso era desertar. Nadie nos ha quitado nunca el denominar insumisión a lo que hemos querido porque la insumisión no era un delito que aparecía en el código penal, eso era algo que el movimiento antimilitarista decía que era la insumisión, nuestros debates tuvimos luego al final de la insumisión. Pues eso sois desertores, no sois insumisos, pero me va a venir usted a decir a mí quién es insumiso y quién no, pero bueno. El caso es que empezamos a ir a los cuarteles y a desertar cuando nos llamaban a filas. Y ahí hubo momentos, bueno, habéis hablado de los consejos de guerra, pues es que lo de los consejos de guerra era realmente alucinante. O sea, el ir allí, claro, esto, antes de hablar del consejo de guerra, era una estrategia, bueno, era muy inteligente por parte del Estado porque nos quitaba el gran altavoz que teníamos, que era la cárcel, y era muy inteligente por parte del movimiento antimilitarista, insumisión en los cuarteles, porque era llevar de nuevo el foco al inicio de todo esto, que era a lo militar, ¿no? O sea, volvíamos a tener como al principio de la objeción de conciencia, consejos de guerra, prisión militar, ¿no? Y era decir, bueno, usted ya tiene una fecha de fin, pero queremos poner la guinda al pastel y volver a criticar a lo militar, ¿no? Y ahí fuimos para adelante, no sin bastantes líos a nivel estatal. Y decía que lo de los juicios, los consejos de guerra, fueron impresionantes porque, bueno, lo que se vivió en algunos de esos consejos de guerra, pues realmente es algo que no se puede borrar, ¿no? O sea, eso de ir allí, encontrarte, bueno, toda la parafernalia, todos vestidos de militares con sus medallas, ¿no? Y tú decías, joder, si yo al abogado le he dado la lista de preguntas, porque yo lo que necesitaba en ese juicio no era defenderme, era que el abogado me dijera el guión para defender lo que previamente habíamos elaborado en el grupo, ¿no? Defender nuestros principios, nuestras denuncias, ya asumíamos que íbamos a entrar a la guerra, ¿no? O sea, es la desobediencia civil en estado puro, ¿no? Entonces yo me acuerdo dándole a Borja mi lista de preguntas para que me preguntara y qué motivaciones y tal. Entonces, bueno, o sea, ya asumíamos, ¿no? Y yo recuerdo al tribunal allí mirando al techo cuando yo hablaba, ¿no? Porque decía, pero este tío... Y recuerdo además cuando te hacían aquella pregunta final que te decía, ¿quiere el acusado añadir algo en su defensa antes de dejar listo, visto para sentencia este juicio? Y tú decías, pero no se repita. Y yo decía, sí, señoría. Y le volvía a decir, mire, aunque peque de repetir, me quería... Y volvías a decirle, ¿no? Porque lo llevabas preparado. Y además acababas el juicio e invitabas al tribunal a desertar. Claro, ya algunos se reían y otros casi lloraban, ¿no? O sea, pero, o sea, con esto lo que quiero decir es que teníamos una... Bueno, teníamos y tenemos una convicción tal de que aquello iba a cambiar las cosas y está cambiando las cosas, que íbamos y hacíamos eso, ¿no? O sea, tú lo miras ahora desde lejos, desde fuera, y dices, estaban locos, ¿no? Maravillosamente locos. Y luego, obviamente, nos íbamos a la cárcel, ¿no? Bueno, después de prepararnos, ahí los que hemos hecho insumisión más adelante, pues hemos gozado de toda la experiencia previa, de estar tiempo en clandestinidad, que eso se hacía duro porque tenías que estar fuera de tu casa, porque claro, era muy importante que la presentación pública, o sea, que te detuvieran cuando queríamos, ¿no? Y tener todo aquello preparado, todo el trabajo de los grupos de apoyo, de los colectivos, bueno, todo aquello, ¿no? Y al final llegabas a la cárcel, llegabas cansado. O sea, yo, si algo recuerdo cuando llegué a la cárcel es que llegaba cansado. Nosotros nos llevaron en cunda, joder, qué frío pasamos. Yo no sé si habéis... Bueno, habrá mucha gente aquí que habrá estado en esas furgonetas que son enteras de metal, ¿no? Entonces íbamos tocando el banco lo mínimo con el culo porque estábamos congelados y los camioneros de los guardias civiles nos llevaban a la ventanilla abierta por Castilla un frío de la leche. Y por si habíamos pasado poco frío, no sabían llegar a la cárcel militar y nos llevaron a la cárcel a Calameco y nosotros diciendo que no, que es por allí, porque veníamos por la ventanilla, ¿no? Bueno, era totalmente surrealista, pero era tan surrealista que cuando llegamos a la cárcel y allí, que eran muy sutiles, en la cárcel militar, te duchabas, pues te decían que te duchases para registrar la ropa, ¿no? Y ver que no llevabas nada y tal. Bueno, nos estábamos encantados con ducharnos con agua caliente. Bueno, llegábamos a la cárcel muy cansados, ¿no? Pero no por la cunda y la acción, sino porque habíamos hecho un trabajo con todo el grupo de intentar rentabilizar a tope lo que luego... Todos esos previos a la cárcel. Y ahí había una cosa que yo creo que... Que yo viví, pero creo que vivimos mucha gente, que era, joder, que llegabas a la cárcel y te sentías libre. Entonces, ¿cómo? Sí, sí, o sea, llegabas a la cárcel y te sentías libre, ¿no? O sea, era como esas cosas que habías leído de Gandhi, Luther King en tu juventud. Joder, pues esto me está pasando a mí, ¿no? O sea, he desobedecido a pesar de que sabía que iba a ir a la cárcel, ¿no? Joder, y eso tenía una fuerza, y creo que sigue teniendo una fuerza tremenda. O sea, eso no se puede disipar. Obviamente la cárcel no era un camino de rosas, la cárcel, como sabemos, tiene una función y la cumplía muy bien, ¿no? Pero claro, es que los insumisos éramos unos privilegiados, teníamos una fuerza en la prisión, recibíamos, no sé, las cartas. Yo recuerdo que recibía cartas de Australia, de los cuáqueros de Australia. Estos tíos, ¿cómo se han enterado que yo estoy en la prisión militar de Alcalá de Henares, no? Era alucinante. Y luego te sentías parte de un colectivo que sabías que fuera estaba trabajando, ¿no? Y eso era algo, pues que te permitía superar, pues los baches que había en el proceso. Y aquí había también cosas, pues que hoy, cuando reflexiono para preparar esta charla, a mí me hablan de la potencia que ha tenido esta experiencia, ¿no? Bueno, como sabéis, nosotros estábamos condenados a dos años y cuatro meses. A pesar de que le dijimos eso al tribunal, pues nos condenaron a la mínima, ¿no? Y cuando, bueno, se cumple un cuarto de la condena, se cumple en régimen cerrado, sin salir, y luego la mitad de la condena cumples en régimen abierto después de un permiso de siete días que todos los insumisos esperábamos. Seis meses, yo estuve siete, suenan a poco, pero estar en prisión, pues es jodido, ¿no? Es jodido. Y entonces me acuerdo que poco antes de ese permiso previo al tercer grado nos llamaba el trabajador social, ¿no? Y entrábamos ahí a un despacho tremendamente vetusto y el tío decía, te sentabas ahí en la mesa y te decía, tiene usted a su derecha la constitución española y a la izquierda el régimen penitenciario militar. No hacía ninguna referencia a sus libros, pero era lo primero que te decía. Bueno, yo alucinaba. Y luego lo siguiente que te decía era, usted es un preso modelo. Coño, este algo me va a tratar de colar algo varios momentos. Y dice, usted tiene estudios, no ha empleado la violencia y demás, pero su reinserción pasa porque se arrepienta de haber desobedecido una ley. Entonces, si usted me escribe en un papel que se arrepiente de lo que ha hecho, pues entonces yo voy a votar que sí en la Junta de Tratamiento Penitenciario donde, bueno, se va a poner en tela de juicios y le damos el permiso, ¿no? Claro. O a todos los insumisos íbamos allí con el discurso preparado, ¿no? Le sacábamos allí a Gandhi, a Luther King, que si las leyes injustas... Bueno, todo aquel rollo, ¿no? En cuanto empezábamos a hablar, el tío dice, bueno, ya veo que tiene usted una actitud beligerante y fuera, ¿no? Pero quiero decir, o sea, lo potente de la anécdota es que después de siete meses sin salir y viendo la realidad a través de unos agujeritos pequeñitos que tenías en la celda, joder, estábamos dispuestos a que si no nos daban el permiso, nos daban el tercer grado, seguíamos para adelante, ¿no? O sea, eso no se acaba ahí, no se puede acabar ahí, ¿no? Luego, los apoyos que llevábamos por carta eran, bueno, de lo más variopinto, o sea, yo recuerdo un día, el mismo día, nos llegó una carta de una parroquia, de un grupo cristiano que nos decía, oye, habéis salido en la tele, en ETV, porque nos habían hecho un reportaje de tres horas que se emitió por capítulos, ¿no? Donde salían nuestras vidas y milagros, ya no solo lo político, sino también lo que no era político, ¿no? Y nos decían, oye, nos ha encantado, lo vamos a poner a los chavales de la parroquia, ¿no? Y el mismo día nos llegaba de una casa ocupada, de estos que escribían todo con cas, diciendo, nos ha encantado el vídeo, no nos ha gustado la parte personal, pero bueno, entendemos por qué eso hace que llegue a la gente. O sea, era realmente increíble. Y estando allí en prisión, pues, llegó el fin de la mili, ¿no? El famoso fin de la mili, el 31 de diciembre de 2001, nos pilló allí. Ya nos habían, bueno, medio invitados oterradamente a los indultos y obviamente nos habíamos negado, ¿no? Y en la reflexión que hacíamos, ¿no? Muchas veces dices, bueno, pues probablemente la profesionalización del ejército hubiera llegado de todas las formas. O sea, si no hubiera habido insumisión, pues igual no hubiera llegado en el 2002, pero hubiera llegado en el 2012, ¿no? Lo que conseguimos con la insumisión es forzar al ejército a aquel fracaso estrepitoso de la profesionalización, ¿no? Pero para mí, o sea, lo que fue importante en todo este proceso fue que habíamos logrado en un par de décadas un cambio social que quizá lo vivimos con cierta normalidad, pero que desde el punto de vista sociológico no se ha producido muchas veces en la historia, ¿no? O sea, pasamos de un momento en el que todo joven iba a la mili y nadie se planteaba, o sea, la posibilidad de decir que no, joder, al de 20 años, el rarísimo era el que iba a la mili, ¿no? O sea, los datos del Ministerio de Justicia hablan que en el año 2000, o sea, que había faltado un año para el fin de la mili, había un millón de objetores, 940.000, no sé qué, ¿no? Y había otro millón, casi otro millón en prólogas. O sea, eso es alucinante, que somos números bárbaros, ¿no? Y bueno, luego los números de la insumisión, que nunca nos hemos puesto de acuerdo, que somos 50.000 insumisos o 40.000, bueno, a mí me da igual que sean 40.000 o 50.000, o sea, éramos muchísimos, ¿no? Y que 2.000 o 3.000 personas pasarán por la cárcel, bueno, esos números son increíbles, ¿no? Entonces, y al final ahí se consiguió demostrar que, bueno, lo que se ha demostrado tantas veces en la historia, ¿no? Que la desobediencia civil es una herramienta válida para la transformación social, ¿no? Y yo creo que tenemos un poco la responsabilidad después de una experiencia tan potente como esta, que triunfó, pues de transmitir un poco todo esto, ¿no? Y por si fuera poco, en el 25 de mayo del 2002, claro, después de 5 meses en la cárcel, después de que ya no había mili y que hasta Babilondo nos llamó para decirnos, pero ¿ustedes siguen en la mili? O sea, ¿ustedes siguen en prisión? Y yo decía, seguimos en prisión porque queremos un mundo sin ejércitos, no, 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 a ver, a ver, a ver, pero ¿usted mañana también va a ir a prisión? Mañana y seguiremos un mundo sin ejércitos, no, 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 a Babilondo no quería ni oír hablar, como muchos del fin de los ejércitos, pero todo el mundo estaba en contra de que siguiera habiendo insumisos en la cárcel cuando no había mili y a ese delito obviamente no se podía cometer, ¿no? Y entonces el 25 de mayo del 2002 nos escarcelaron, ya nos costó ahí, tuvimos que hacer muchos malabares para conseguir salir de prisión y que la presa nos estuviera esperando porque en la prisión ya se encargaron de no decirnos nada y bueno, pero ahí jugamos bien nuestras cartas. Pero donde quería llegar yo es que cuando salimos de aquella prisión en la pancarta que llevamos ponía ejércitos a abolición de obediencia y eso no era para acabar nada, sino para continuar lo que acababa de empezar, ¿no? Y por si fuera poco, al día siguiente nos juntamos, bueno, insumisos en los cuarteles y gente de grupos de todo el Estado enfrente del Ministerio de Defensa y volvimos a hacer una presentación pública con el mismo mensaje, ¿no? Y es cuando utilizábamos aquella frase de acabar con la mili fue divertido, acabar con el ejército será un festón, ¿no? Porque aquí el humor no ha faltado nunca, ¿no? Y a la semana siguiente, o sea, esto era un domingo, pues al sábado siguiente hicimos una acción preciosa en el gobierno militar donde cuatro chicas, ahí está Raquel, que fue una de ellas, saltaron la valla del gobierno militar, se subieron a la caseta del vigilante y mientras, aprovechando que se acababa de estrenar la película de Spiderman, un tío vestido de Spiderman, eso sí, con el casculor en el pecho, subió a la garita y extendió allí una bandera con el fusil roto, ¿no? Claro, estas personas que allanaban un gobierno militar, una instalación militar, ese es uno de los delitos militares que un civil puede cometer y se la estaban jugando porque les podía caer una condena de hasta tres años de cárcel militar, ¿no? O sea, se acababa la insumisión, pero la desobediencia continuaba, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo creo que después de esa experiencia, yo no sé si el MOC se disolverá, no se disolverá, entiendo que no, pero esa experiencia no se puede disolver, o sea, eso va a continuar, ¿no? Bueno, me han dicho que hable un poco también de lo que hacemos ahora, y no puedo aquí, bueno, aparte que creo que estamos muy en familia y que la mayoría de las personas conocéis, pero bueno, voy a lanzar unas pinceladas, ¿no?, de lo que hemos hecho desde aquel fin de milia hasta ahora, por lo menos así unos... Bueno, hemos trabajado mucho el tema de no a la guerra, ¿no? Desde la guerra de Irak, que se montaron aquí unas manis tremendas, hasta la guerra de Libia, que pasó más desapercibida, pero hemos hecho acciones de nuestro estilo, pues para denunciar eso, ¿no? Desde entonces llevamos trabajando también muy fuerte todo el tema del gasto militar, ¿no? El año pasado abrimos incluso una oficina de objeción fiscal al gasto militar, ¿no? O sea, tenemos a una persona que hace la declaración de la renta a toda la persona que quiere hacer objeción fiscal, ¿no? Y bueno, pues hemos currado eso también de otras maneras, ¿no? Nos hemos currado también bastante todo el tema de instalaciones militares, fábricas de armas, la marcha del cuartel de Soyeche cumple este año el 25 aniversario, como la insumisión, ¿no? Y hemos trabajado bastante toda esa campaña a nivel europeo de la guerra empieza aquí, ¿no? Con nuestras acciones, nuestros estilos, en Sener, en ITP y demás. También estamos ahora en una plataforma contra el BBVA, que estamos súper orgullosas porque, bueno, es con otros colectivos y no siempre es fácil trabajar con otros colectivos, pero bueno, estamos orgullosas porque les hemos metido seis goles en los seis últimos años, ¿no? Los seis goles han sido que en la Junta de Accionistas hemos ido allí y nos hemos echado pintura, ¿no? Disfrazados de banqueros con traje y ahí hemos un poco denunciado pues todo el tema armamentístico que tiene el BBVA, por citar solo una de las injusticias que cometen, ¿no? Y claro, el primer año coló, el segundo también, pero el tercero ya teníamos dudas, pero es que ya llevamos seis, hasta que se vayan a Madrid, porque dicen que se vaya a Madrid, ¿no? Y, bueno, hemos participado, por supuesto, en acciones internacionales, algunas muy chulas, y ahora, bueno, llevamos también dando talleres de acción directa no violenta, talleres de miedos, talleres de asamblearismo, pues unos cuantos años, pero ahora queremos un poco, bueno, pues trabajar un poquito más eso, ¿no? Por compartir todo lo que se ha planteado en esta mesa y queremos montar una escuela, se va a llamar, bueno, que se llama Erai Kitchen y que queremos darle un poco de forma a eso, ¿no? Incluso con un asesoramiento, ahora que estamos con todo esto del nuevo Código Penal, pues a colectivos, tanto a nivel legal como a nivel técnico, ¿no? De cómo es una acción, etcétera, etcétera. Por eso estamos teniendo una experiencia bonita, ¿no? Yo creo que la mitad de la gente o más de los que estamos ahora en Vaquera, en Echa, no vivieron los años de la insumisión, pero no creo que el entusiasmo, las ganas, la fuerza se haya reducido, ¿no? O sea, yo, bueno, no sé, aquí hay mucha gente de las que estamos ahora en Vaquera, en Echa, pero si hacemos un repaso de lo que llevamos de curso, cuántas asambleas han acabado antes de las once y media, me parece que muy pocas, ¿no? O sea, y lo digo con cierto orgullo de que estamos viviendo un momento que igual no estamos tanto en los medios como en los años álgidos de la insumisión, pero estamos viviendo un momento precioso, o sea, realmente bonito, ¿no? Y creo que hablo por todas las personas de Vaquera, en Echa, al deciros que, bueno, las puertas de Vaquera, en Echa, están abiertas para personas de cualquier edad y para que os sumáis a esta historia que realmente está siendo bonita, ¿no? Y ahí lo dejo. ¡Aplausos! 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 Gracias.